Rafael López Vilas nació de su propio exilio en el año 1975. Pintor en excedencia aparcó los pinceles y los tubos oleicos en beneficio de la conjunción palabrera a la que dedica su inspiración cuando la esclavitud horaria y los compromisos económicos de todo ciudadano alquilado se lo permiten en vivo. Otro relato suyo viene a este momento comentario. Gracias por confiar tus creaciones a este programa. Asociaciones cognitivas del hombre de hierro con Y de Rafael López Vilas. Verás viejo, somos solo hombres. Monos calvos que conducen bicicletas en verano y que compran ramos de rosas rojas en el día de los enamorados. Hemos nacido en hospitales y en jergones de lana. En sucias cuadras, entre animales y montones de paja y estiércol. Hemos crecido erguidos y hemos fallado. Nos equivocamos. Lo hemos intentado con hipocresía y mentiras y hemos fallado. Hemos pensado y fallamos. Hemos creído y también fallamos. Construimos puentes de cristal y levantamos castillos de humo sobre desiertos de almas desnudas. Soñamos que días mejores vendrían y nos equivocamos. Hemos besado banderas y muertos por el peso atómico del escudo. Hemos jugado a ser John Rambo y derramado océanos de sangre bajo un cielo incandescente de napa y estrellas de plata. Hemos abrazado leyendas y lamido los pies embarrados de los dioses que yacen en la orilla de los blancos y nos equivocamos. Empeñado la dignidad y el orgullo por trece monedas que no quiso ni el barquero. Quisimos comprar la libertad con el arte de la guerra y seguimos psicóticos y matarifes hasta el living del infierno. Hemos bebido, compartido botellas de desaliento en los mismos charcos de soledad en que tantas veces perdimos la vergüenza y nos equivocamos. Hierro es el humano cada vez que lo intentamos. Nos equivocamos al escuchar la voz de los poetas, al fiar la ilusión de la mano del artista trapecista, al desechar la esperanza en el juego de las elecciones o al elegir las palabras de despedida en el portal de aquel amor de juventud. Sí, nos equivocamos y no supimos jugar la partida. Pensamos tener motivos para alumbrar la llama del odio eterno. Hemos sido arios y puros, cocido judías en cámaras de gas. Hemos asesinado indios, chinos y apaleado negros desde Santa Anita a Benidorm y nos equivocamos. Iluminados por la gracia divina, hemos predicado la palabra con la convicción ciega de la tizona y el sufusil. Hemos guillotinado, desollado y desmembrado a fuerza de mandoble y caballo, de insultos y bocinazos y desprecios. Cocinamos el cordero con el fuego cruzado del mortero y sembramos la campiña de bombas nucleares y casquería sanguinolenta. Quisimos ser fuertes, más rápidos y más altos, mucho más inteligentes y… otra vez nos equivocamos. Siempre nos equivocamos. Codiciamos la tierra y hemos muerto por sus sagradas escrituras y… claro que nos equivocamos. Hemos plagado de vírgenes los santos burdeles, levantado templos incorruptibles, estatuas secuestres de oro que recordarán a las palomas, que sí, que nos equivocamos todas las veces. Hemos educado a los lobos, domesticado a los leones y amaestrado millones de niños con falacias y códices mesiánicos que alumbran sus destinos con los fangos del despotismo de los fanáticos. Hemos tendido puentes a la luna, investigado expedientes marcianos. Edificamos ciudades espaciales colosales y bautizamos supernovas y odiseas en el registro de la propiedad de los intelectuales. Y, ¿sabes? Nos equivocamos. Hitler, Bush, Musso, Stalin, Franco, Videla, no jugaban solos en el Olimpo paranoico del parque. Sí, viejo, sí. Somos chaquetas descosiéndose entre la multitud, borregos que balan desvalidos con la indecisión del raciocinio. Descerebrados y orgullosos, alimentamos nuestra locura y continuamos parcheando el globo de nuestra gran farsa y, claro, ¿cómo no equivocarse? Somos mansos, fieles cabestros deudores de un ser supremo. Nosotros nos equivocamos desde siempre, quizá para siempre. Pero, viejo, Pedro acertó tres veces en muy cabrón. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente o oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz.